hola de nuevo bienvenidos al canal soy Eva Montes y hoy me encuentro en el berrón siero os vengo a presentar un apartamento ideal para inversores por su asequible precio y por la ubicación que tiene nos encontramos en un pueblecito pequeño con todos los servicios a tan solo 15 minutos de oviedo y 15 minutos de gijón con tren cercanías ideal para esa gente que trabaja afuera y quiere venir a pernoctar aquí tiene todos los servicios el apartamento que contaros de él tenemos habitación cocina independiente salón un cuarto de baño y un trastero queréis venir a verlo vamos que os lo voy a enseñar seguidme ah 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 Gracias por ver el video. 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 Y nada, dad a like, suscribíos al canal y os veo en la próxima.